Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Paola Caticha, o como muchos otros me conocen en internet, Pao Loves Beer. Y el día de hoy cumplo 20. Dos décadas con un año. Ya tengo 22 años. 23. 24 años. 25 años. Un cuarto de siglo. 5 años de dejar de ser una teen, 5 años de ser una veintiañera, que va muy pronto para treintona. Fuck. Si apenas ayer cumplí 20 años, lo juro. El tiempo pasa muy rápido. Total. ¿Qué se siente tener 25? No quería decirlo. Bueno, realmente no se siente un gran cambio. Digo, yo pensaba que a esta edad me dejarían de dar ataques de puberta. Con esto me refiero a los brotes de acné. Pero no, ahí sigue el bastardo acné. Acechando y atacando. Ay, malditas hormonas. En 5 años podría decir que no he madurado mucho. Sigo jugando y haciendo cosas que la mayoría de las personas dirían que no se ve bien a mi edad. Y sí, soy una ridícula del mal, pero feliz. ¿Ven esto? Es para jugar Pokémon Go. Equipo instinto, perrazo. Y justamente soy nivel 25. Qué casualidad. Pokémon. Na, 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 na. Uh, me voy a poner. A esta edad sientes que te tienes que cuidar más. Sobre todo la piel, porque a esta edad ya te quieren empezar a vender cremas para borrar líneas de expresión. True story. La línea de cremas para cuidarse de las arrugas empieza a los 25. Es como si te quisieran decir que estás al borde de la decadencia hacia la vejez. Ah, ya no me puedo enojar tanto porque me arrugó. A esta edad creía que lograría un chingo de cosas que simplemente no. Ni de pedo a como pensaba. A estas alturas me imaginaba estar en un trabajo que realmente me encante. Ya saben, comenzar a sentirme realizada profesionalmente. Crecer y ser más grande en YouTube. De hecho, ya casi voy a cumplir los 5 años haciendo videos para ustedes, que me encanta y me divierte muchísimo. Y por eso se los agradezco mil. Quiero decir que me doy cuenta que realmente todavía me faltan muchas cosas por aprender y experimentar. Que esto realmente apenas está empezando. Che, corcido, eh. Pero que eventualmente un día lograré lo que me estoy proponiendo. Y si no es así, simplemente el mundo no se acaba. Tengo que bajarle a mi desmadre, poner mucho orden en mi vida y seguir adelante. Mil. Como siempre. Pero bueno, esta es mi crisis existencial actual. Me siento algo estancada. Pero supongo que es normal. Espero. Ya regresando a algo no tan deprimente, me anima mucho que cuando digo que tengo 25 años, no me creen y piensan que soy más chiquita. Me ven más joven y piensan que todavía estoy acabando la carrera. La cruda. Eso sí se siente cada vez más pesado. El cuerpo lo resiente más. Aunque sí depende mucho de lo que tome, pero no lo puedo negar. La cruda cada vez es peor. Y hablando de alcohol, este día no puedo hacer mi shot tradicional. Cumpleañero. ¿Por qué? Porque me quemé la boca. De hecho, estoy sufriendo ahorita que estoy hablando frente a ustedes. Me quemé toda la boca por hacer un reto de comer 12 alitas super picosas y calientes en menos de 6 minutos. ¿Sí? Pronto voy a subir ese video, pero por el momento les dejo un adelanto. Sí, el reto más tonto y doloroso que he hecho en toda mi vida. Antes de cumplir mis 25 años para no olvidarlo. Nunca, no, nunca lo voy a olvidar. Pero esto no significa que no vaya a ser mi shot tradicional cumpleañero. O sea, es tradición. Lo tengo que hacer. Y lo voy a hacer cuando me haya sanado la boca. En serio, no tienen idea de lo que me duele estar hablando ahorita mucho. Ah, ahí va más o menos mi lengua. Pero me duele muchísimo el paladar y las encías y todo. Además, este año voy a competir contra mi yo de 20 años. O sea, no se lo pueden perder. Entonces, espero recuperarme pronto y ver cuál de las dos gana. Si yo o mi yo de 20 años. Por el momento, feliz 25 años a mí. Me duele tomar cerveza, pero voy a echarme mi trago de salud para ustedes. ¡Salud! ¡Ay, cómo duele, güey! Ya llevo como seis de estas. Es muy triste pensar que no voy a poder comer bien en mi cumpleaños porque me quemé la lengua. La estúpida. Fui una tonta. Echarme a perder mi boca por unas alitas. Él sigue siendo el alma de la fiesta. ¡Eso fue tan extraño! Y eso fue todo por hoy. Yo soy Pablo Speer. Feliz cumpleaños a mí. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Chau.